¿Qué has hecho durante esta pandemia para mantener tu sanidad? La verdad es que ser positivo, Anthony. Yo creo que lo más importante ante los momentos difíciles de la vida es un poquito el positivismo, ser positivo, apostarle a aprender las lecciones que nos dejan las situaciones adversas y yo lo enfrento así. Casi todo en mi vida lo hago desde ese ángulo y créeme que trato siempre de quedarme con eso, ¿no? Y Lenny, quería saber, ¿cuál fue en sí la inspiración detrás de Brujería? Fíjate, Anthony, que Brujería era una canción que nosotros siempre, los caribeños, los latinos, tenemos esas creencias y esos dicharachos populares que luego cuando te va mal en el trabajo o, tú sabes, tienes una relación difícil de la cual no puedes salir, siempre sale esa frase que dice oye, yo creo que me echaron brujería, hombre. Entonces, es un poquito de nuestra cultura, un poquito de nuestro argot popular y yo quise convertir esto, bueno, quisimos convertir esto con John Paul el Increíble que es un productor con el que ando trabajando muchísimo y quisimos convertir esto en canción y salió esta canción bien bonita que no habla de ningún tema religioso, nada más habla de esa carisma que tenemos los latinos a la hora de enfrentar justamente los problemas y las situaciones adversas y quisimos ponerle también un ritmito acá guapachoso para que la gente baile un poquito también. No, sí, a mí me encantó el disco, de verdad, está muy bueno el disco y yo quería saber, ¿cuál fue la primera vez que una mujer te puso una brujería? ¡Ay, Dios mío! Bueno, no específicamente, yo, bueno, yo sí me he sentido, yo creo que todos alguna vez hemos sentido eso, esa situación así, pues, que te sientes profundamente, que sientes que hay fuerzas mayores que tú y en realidad, no sé, de adolescente, viste que te enamoras la primera vez súper fuerte y piensas que ese es el amor de tu vida y todo eso y luego de adolescente las relaciones suelen terminar, no es normal y te sientes embrujado porque aunque esa persona no está, tú sabes, tú sientes que todavía la quieres y que quieres estar ahí, pero ya sabes que eso no se va a dar. Entonces, yo creo que, como te decía, más bien es como que todos alguna vez hemos sentido eso, la canción no tiene un toque autobiográfico, más bien puedes rescatar una emoción que yo creo que todos hemos sentido alguna vez. Y también yo quería saber, ¿qué consejo le dieras a la gente que se quiere quitarse esa brujería? ¡Hombre! Pues mira, ¿qué te puedo decir? La vida es hermosa, estar vivos, poder respirar, poder ver, somos bendecidos, de repente luego uno encuentra en la vida personas que la tienen mucho más difícil que nosotros mismos, tú sabes, personas que han tenido dificultades físicas, personas que han sido, no sé, que han tenido situaciones en su vida adversas y por cosas de la vida no tienen, tú sabes, la maquinaria como la tiene cualquier ser humano, ¿no? Completa, ¿no? De repente hay personas que tienen alguna discapacidad y todo, y uno realmente tiene que sentarse a valorar lo que uno tiene, tú sabes, ese tipo de cosas, poder respirar, eso es un regalo divino que sería mucho descaro quejarse, de verdad, sería mucho descaro quejarse. Yo creo que aunque te sientas con un desamor, aunque sientas tristeza algunas veces y todo, hay que apostarle y dar gracias todos los días a la vida de que estamos vivos y de que podemos respirar y caminar y ver, tú sabes, es lo máximo, ¿no? Seguro que sí, especialmente durante estos tiempos, especialmente. Así es. Lenny, otra cosa que te quería preguntar, ¿eres actor, cantante, de todo? Vendo tacos los domingos en México. Eso también. Y te quería preguntar, ¿te ves encontrándote un día regresando a la actuación o te ves quedándote justamente en la música? Fíjate que la música siempre ha sido mi pasión primera. Yo me gradué de música, estudié en la Escuela Nacional de Cuba y terminé graduándome de músico profesional. Esa es mi carrera. La actuación llegó después de una manera más espontánea. Tú sabes, también me preparé. Estudié tres años en México y esto me permitió, pues, ingresar a las trenovelas, al teatro musical en México y todo esto. Pero la música siempre va a ser como mi número uno, tú sabes. Es como, ese es mi amor eterno, tú sabes. Entonces, gracias a Dios, en esta etapa de mi vida, pues, encontré el tiempo y el espacio. Tú sabes que la música es un trabajo de tiempo completo y hay que tomar el toro por los cuernos, ¿no? No le puedes dedicar nada más un poquito. Es una novia bien celosa, ¿no? Entonces, tratamos de armar bien el equipo y todo para, en este proyecto, iniciando con Brujería, el primer sencillo y después viene todo un disco, pues, que estuviera todo organizado. Y, gracias a Dios, así está pasando y estoy muy feliz con eso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahora, Lenny, antes que yo te deje, te quería preguntar si nos pudieras cantar un poquito de Brujería. No puedo, no puedo y tampoco quiero sacarte de mi corazón. ¿Qué clase de Brujería me hiciste tú? Es una canción bien bonita. De verdad, se las recomiendo muchísimo a toda tu audiencia. De verdad, gracias por darme la oportunidad de presentártela, Anthony, en tu programa. Y estoy muy contento porque, bueno, como te digo, se inicia toda una aventura musical. Y recomendarle a toda la gente que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, arroba Lenny de la Rosa, en Instagram, en Facebook, que escuchen Brujería en todas las plataformas digitales. Y en YouTube está el video que está bien bonito, Anthony. y te lo recomiendo mucho también porque tiene, está oscuro acá, está a lo Tim Burton, tú sabes, un poquito acá. Entonces, se los recomiendo muchísimo y le mando un beso a toda tu audiencia.